Una dedicación para Julio Bañuelos Que siempre ha estado firme y no ha dejado caer bandera Gracias por todo el apoyo, te lo digo de corazón Desde morro estoy en pilas pa'l trabajo Todo lo que tengo con esfuerzo lo he ganado Gracias le doy a mi señor por lo logrado Y a mi familia que solo no me ha dejado Cuando una vida se pasa, la carencia de mi madre Andar involucrado en todo este pinche desmadre Ver sufrida mi infancia a una cortedad Nunca imaginaba por lo que podía pasar A los 7 le llegué a la ciudad de Monterrey Ciudad Valle es lugar donde me han visto crecer A los 15 años la neta mi vida empezó a cambiar Tan involucrado estaba al lado que empecé a probar 2011 la peor fecha aún lo puedo recordar Como imaginarlo mi vida me iban a quitar Ver mi vida terminar al chile que está bien cabrón Todo me pasó en segundos, el mundo se derrumbó Ya no sabía ni qué hacer, ni por dónde comenzar No olvidé, se echó el alcohol, no me dejaba avanzar Siete demás hubo un giro inesperado en esta vida Dios fue quien me levantó de esta situación jodida Desde morro estoy en pilas pa'l trabajo Todo lo que tengo con esfuerzo lo he ganado Gracias le doy a mi señor por lo logrado Y a mi familia que solo no me ha dejado Madre mía yo le pido perdón Por todo lo pasado lo que hizo este cabrón Y me arrepiento por lo que hice Por todo el llanto y la cicatriz Y le agradezco a mi Dios Que nunca me dejó Mi mano no me soltó Siempre me acompañó Que ya pasé por todo lo que tenía que pasar De drogas, armas no me vienen a contar Las cosas de la vida me hicieron reflexionar Pero no quise más de eso, hubo mucho que pensar La neta me ha costado llegar hasta donde estoy A nadie le he pedido nada hasta el día de hoy Aunque muchos no les caigan No soy monedita de oro Pero pues ni modo, puedo perder bien a todos Con esto me despido Jodarse los enemigos Mañuelos de apellido Julio pa' los conocidos Traparo pa' los amigos Nunca me he rendido Porque yo soy bendecido Siempre firme en mi cariño Desde morro estoy bien pilas pa'l trabajo Todo lo que tengo con esfuerzo lo he ganado Gracias le doy a mi señor por lo logrado Y a mi familia que solo no me ha dejado Monté 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 M— — M— San M— M— M—